Nunca he dejado de vivir el amor, yo vivo del amor, todo con amor, vivo enamorada. ¡Bienvenido al amor! Luego de varios meses de haber visto a Gretel Valdés sin la compañía de su esposo Leo Klerk, sus seguidores le preguntaron si se había separado, a lo que la actriz fue sincera y confirmó que están divorciados. Lo que se ve no se pregunta. ¡Obvio! Sí, divorciada, feliz, siempre positiva. Hace un año y medio que no lo ves. ¿Pero qué los llevó a una ruptura definitiva? Gretel solía compartir en sus redes sociales fotografías con su esposo, con quien se casó en 2018, pero desde al menos hace un año se sabía poco de él. Meses antes ella había comentado que la relación se encontraba bien, pero las cosas habrían cambiado desde inicios del 2021. Con esas sonrisas, esa juventud. Yo, mujer, lo que tengas que llorar, ¿qué más? Rodéate de gente que te sume a tu vida, de gente sana, de gente que te dé buenos consejos. También no te lo voy a prestar, no te lo voy a prestar. No, sí es muy importante que aprendas a vivir sola, que aprendas y ames tu soledad, porque la cabeza te juega un papel muy importante, a veces eres tu propio enemigo. Pese a que antes se había mostrado hermética respecto a su vida amorosa a lo largo de la sesión de preguntas, Gretel esta vez compartió con sus seguidores algunos consejos para superar una ruptura amorosa. Fue en julio del 2020 cuando salió a la luz que Leo Klerk fue encontrado culpable de haber cometido fraude. Por lo que fue sentenciado a una pena de hasta 18 meses de prisión en su natal Suiza. En ese entonces, Gretel confesó que ella estaba al tanto de la situación desde mucho tiempo atrás, pues habrían sido errores que él cometió durante su juventud hace más de 10 años. Valdez aseguró que ella confiaba completamente en su esposo y esperaba que resarciera sus crímenes. De hecho, la última vez que Gretel compartió noticias sobre su entonces esposo, fue que él pasaría las fiestas decembrinas de 2020 en México, pues había logrado obtener un permiso especial para ello. Pero tal parece que los antecedentes de su ex esposo pudieron más que el amor que juraron tenerse, y ahora Gretel se encuentra más feliz que nunca disfrutando de su soltería. Oye, ¿y tú qué opinas de todo esto? ¡Nos encanta leerte! Síguenos para recibir más noticias exclusivas. No olvides ver nuestro próximo contenido porque en el siguiente video estará el comentario más liqueado. ¡Bye! ¡Suscríbete!